¡Qué loqué, loqué, loqué! ¡Qué loqué! ¡Qué loqué! ¡Qué loqué! ¡Qué loqué! ¡Qué loqué! ¡Qué loqué! ¡Hola, qué loqué! ¡Pero qué facha que tenés! ¡Ah, impresionante! Hoy sí que la saco a la adivinanza, ¿eh? Vamos, qué loqué. A ver, ¿qué nos trae qué loqué? A ver. Tiene escamas y no es un pez. Tiene corona, pero no es un rey. Ya sé, ya sé. ¿Qué? La muela, Pali, la muela. ¿La muela? La muela. ¿Cómo no? No, ¿no ves que no? ¿Dónde tiene escamas? ¿Tiene corona? ¿La corona acá, acá? Ah, el perno con la... Cerrá la boca. No, no tiene corona. Tiene escamas, escamas, tiene corona. Corona, una bici, una bicicleta, tiene corona, tiene piñón. Ah, piñón. Ya sé, un piñón de pino, el piñón del pino. No, no. Una piña, una piña, una ananá. Diya, ¿no? ¡Gracias!